Los artistas, muchas de ellas fueron regalos y encargos tencionales. Esta de estas destaca la que se encuentra de verso de los billetes de 500 pesos. Esa obra pasada por Vida Kahlo que lleva por título El abrazo de amor del universo, la tierra, yo, Diego y el señor Chalot. La otra es la famosa cantilla de Tamayo. Esta colección de arte y la curva viaja, se desolvia el mundo y se erective en los mejores museos. Pero si ustedes quieren conocer los dos murales que fueron destrozados del Pasino de la Selva, tan solo tendrían que acercarse al espacio de Cosco y hoy Megasoriana. El Museo Borros ha cambiado su nombre y su giro por Papalote, Museo del Niño. Esta es una colonia por la que estamos transitando, recibe el nombre de Colonia Vista Hermosa. Es una de las colonias más bonitas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y una de las cosas que más la hace destacar, pues es el asentamiento prehispánico que se encuentra en el foco de esta ocasión, la zona arqueológica de Teocansolco. La palabra de Teocansolco significa en el templo y el foco habitada por los Tlahuicas, una de las siete tribus nahuatlacas que se desprendieron de Astral, lugar de las Siete Cuevas. Déjenme consultar si podemos hacer un pequeño...